El semanario La Luz de Melilla incluye hoy un amplio reportaje sobre Juan José Collado, el máximo responsable del negociado de eventos deportivos y náutica. El funcionario, pese a ser el encargado de revisar toda la documentación de las escuelas de UCEO, viajó a Málaga en varias ocasiones a costa de Fornamet, una de las escuelas de UCEO que hasta hace poco cursaba sus solicitudes a través del funcionario. Así lo demuestra un billete de avión a su nombre, pero a cargo de Fornamet, y una factura de hotel en la que figura junto al marido de una de las administradoras de la empresa. Además, según un certificado firmado por uno de los administradores de Fornamet, le debía Collado a este administrador 50.000 euros. Juan José Collado ha sido también administrador de Millennium 2000, una sociedad dedicada a la formación que ha trabajado para la ciudad autónoma, incluso para la propia Consejería de Deportes. Así lo demuestran también varias órdenes de pago del Ayuntamiento. Todos estos hechos podrían suponer para el funcionario una incompatibilidad según el Estatuto Básico del Empleado Público y según también la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.